El próximo fin de semana, Abraham Serrano volverá a la acción. El atleta de la zona de Los Santos llegará a esta carrera con un objetivo. Bueno, en este momento nos estamos preparando para correr el próximo 7 de abril la Sanus Room en San José, en La Sabana. Bueno, parte de la idea de ese día sería intentar correr rápido. Podemos correr bastante rápido y intentar hacer una buena marca ese día en San José, en esos 10 kilómetros. Y bueno, ahí nos estamos preparando bastante bien. Serrano tiene que seguir el plan de su entrenador y también piensa en la media maratón PZ, que será el próximo mes. Bien, mi entrenador ha estado ahí con un plan bastante bueno, entonces la idea es ir a San José a correr rápido. Y bueno, seguir preparándonos bien para la media maratón de Pérez, que es en mayo. También queremos ir a intentar defender el título del año pasado, que es difícil. Yo sé que es bastante difícil, pero la idea también es el próximo 12 de mayo también intentar correr bien en Pérez Celedón. También le apunta a los torneos de pista en la capital. Aprovechando torneos de pista también en San José, próximos proyectos del año, durante el año. Intentar estar yendo a San José más seguido, buscando carreras de 10 kilómetros, 21 kilómetros. Y bueno, tal vez intentar mejorar marcas en esas distancias, ver si se puede verdaderamente mejorar los tiempos que he ido consiguiendo. Entonces eso es parte de los objetivos de este 2019. La parte de carreras de montaña quedó atrás, tras un primer trimestre muy activo. Serrano espera sacarle mucho provecho a sus competencias en 2019. Gracias.